¿Cá? ¿Y ahí se diré yo? ¿Cómo? ¿Siete? ¿Yo no hubo un inventario? ¿Sólo meto en los requisitos? ¿Tiene que conseguir? ¿Tiene que conseguir? Decime, 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 decime ¿Me escuchas? Ay, amigo, me voy a quedar sin... Se siente tan bien tener el almacén y la mochila llena ¿Cómo andas? Bro, resina tengo, carbón ya no, bro Si ya no puedes pasar, mandame la Sony Y como es que se llama y te ayude con la... Auditime la resina Auditime la resina Eh, sí, sí, vamos Mira, me llegó la notificación Dejo su like Ah, no, pues estoy ya me siguió A ver, muestra todas tus trampas, Audit Vamos, gente, suscribiéndose y dándole a la gente Le voy a dar el ganador Dejo esta su trampa, en directo De los 15 de rayos sol y de los 15 de rayos sol y de los 15 de rayos sol y de los 15 de rayos sol ¿Qué andas sentando? Agarra la resina para lo que se dice Ay, ¿qué es eso? Ay Oye, eh, uno se quiere unir Amigo, estoy loco Ay, loco Te compraron el paquete ¿Qué te voy a comprar? De los 600 pa' que te dan Ay, me compré paquete Nice Y ahora tengo 900 pa' que te voy a comprar No, Rimmel, ¿qué te vas a comprar? El solo es que te hice ayer, me faltó Toma Ya voy a dar el ganador sorteo de la voy a terminar Clicle y la recicle Y de los 15 de salga rayos sol Salga la dirección de rayos sol Aguantame, no, 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 no Tony Tony Un, dos, tres, dime Un, dos, tres, dime Tony ¿Dime, dime? Le hacemos una broma a la ulti Que vinieron y nos robaron todos Dale, dale, dale Dale, dale Déjense, se fue el audio del A Dejé la base, se fue el audio del A Dejé la base Cuidame, pero otro Eh, hasta ahí Se tropece Vamos, vamos Vamos, vamos Uff, la vaina está llenita Yo también, uh, uh Uff, me la dio arriba Me la dio arriba Me la dio arriba No, no, no No, no, no No, no, no La, no, no La Obama ¿Cómo es lo hará? T spice Trap Buena Tide 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 Vamos gente, lo único que quise suscribirte y darle like gente Vamos que sigo viendo 109 suscriptores Todo bien bro, por aquí estamos trabajando nuevamente bro Después del atentado que nos hicieron ayer Que se nos juguió como más de 4000 armas Pero todo bien Claro, será que ya no nos voy a meter más armas en esta venda Porque si no, si no, nos guata Yo aquí subí el volumen del micrófono, allá ¡Lauti, Lauti, Lauti! ¡Lauti! 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 ¡Ah ya, cállate! ¡Ah! ¡Se resistó! Sí, bro, re verdad, ya hay 4000 armas perversas en el labrador Yo no voy a meter ahí Yo no voy a meter ahí Yo no voy a meter ahí Más de 4000, yo creo que más de 4000 armas Ya, pero... Yo me llené de armas ¡Súmenle Antonio! Yo hice como 400, como 600 armas casi Sí, sí Hiciendo más en la primera... ¡Ahora, yo tengo años! Yo también, ¿qué traje? Hicen más porque... En fin, más o menos porque me gasté a la última batería ahora Esta vaina estaba dos veces más llena que la que está ahorita, ¿ves? Estaba dos veces más llena que esa ¿Ves? ¿En qué directo me fue unido? Sí, gente, vamos, vamos Eh, mañana creo que voy a hacer... Antonio Sí, gente, estoy dándole like, gente Vamos, que vamos... Ya voy a anunciar el ganador, gente Vamos, vamos, vamos Voy a anunciar el ganador Tony, yo me fijé y todo lo que está en la página están suscritos Sí, 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 Lauci Tienes el cuadernito ahí, Lauci Mándame fotos por Instagram ¿Qué pasa, Tony? Tienes anotado el... Habla por el juego Habla, habla por el juego que no... ¿Qué quieres? Esto es mi sabor Yo le estoy escuchando, Lauci No, no, pero le digo al Antonio Que está hablando Bien, vuelve No, no, pero le digo al Antonio que está hablando... No, no, el día de ayer Lo que estuvieron conectado y colocaron la palabra participante No, 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 no... Alguien está hablando con el señor Sorteo de 15 stands de rayadilla y 15 de rayadilla Yo quiero decir que está en el rayadilla Yo quiero decir que está en el rayadilla Pasa y agarra lo que quieras porque me senté en el señor Bueno, por llegar a los 100 Esto ya lo he visto Vamos, gente, vamos, gente Suscríbirlos y dándole like ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acepta soli bro, dale ya te acepto la soli bro Yo le doy todo, yo quiero servir parco Bueno entonces ve, agarra lo de estos mis sabores Ya espera, yo le ayudo No se quiere meter No, no, yo le doy todo Pro, intenta Mira, nosotros hacemos directo todos los días ¿Quieres donar? ¿Quieres donar? No, estoy llenito de arm todavía Toma Antonio, Antonio Bro, es que, bro, Amante, bro, te intenta A ver, te espero, senta primero Si termino, si termino, no termino tan tarde, te ayudo bro ¿Qué? No lo quieres Estuve toda la mañana conectado, bro Ahí tienes que haberme dicho, estuve toda la mañana jugando Para lograr el mundo Ah, quieres ayudarme ¿Quieres hacer directo conmigo? Por eso te digo, por eso te digo, bro Este... Este... ¿Quieres hacer directo conmigo? Por lo general siempre estamos dos Estamos dos Yo y la UCI Pero cuando me dejas así La pista no es que nosotros te... Oye, Bart Oye, Bart Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿qué pasó ya? Bart ¿Te vas a hacer media piscina ya? No, 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 fui yo, fui yo, yo, Bart Ah, esta hora Ah, esta hora He estado durmiendo esta hora Jajaja Pobre eso, bro Intenta, pero que yo estuve toda la mañana y toda la tarde Toda la mañana y tarde Toda la mañana y tarde Necesitas algo, Antonio En la mañana, Amancio intenta Que yo estoy toda la mañana y yo O sea, Bart O sea, Bart Bueno, casi toda la mañana y la tarde Me puedes ayudar mañana? Mira el puta que ofertón me acaban de dar Vamos gente, suscribiendo, tirando la like ¿Qué pasó? ¿Habla usted y qué pasó? Me estaban llamando Vamos, vamos, vamos No, que... Si me puedes ayudar mañana porque mira el puta que me acababa de dar Dale, yo te ayudo Vamos gente, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Gracias, Bart Igual Finada Alto, alto Pero no me he dejado Espérate que anda el... No tengo como una coqueta, Chef Vamos gente, vamos gente Estamos jugando a la gente Toda la gente Toda la gente ¿Quién quiere eso? Te has cambiado Dale, dale, dale Dale Amancio, bueno Por el momento no necesitamos nada Pero si te quieren un pin para que te lleves Para que te lleve Para que te lleves ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Vamos gente, vamos Vamos gente, vamos Y dándole like gente, vamos Vamos gente Suscríbanse y denle un like Porque si no, mañana los mato Vamos gente, vamos Gente, nosotros damos Todos los días de salmos Solamente si tienes que suscribir Y darle un like Doble capa Ahí me rompió este motor Vamos gente, vamos Vamos gente Oye va Dime ¿Me puedes ayudar mañana o pasado? ¿A qué? Si me puedes ayudar mañana o pasado Porque ahora en el directo me va a ayudar el boss Antonio Espera, 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 no te vayas, no te vayas Vamos gente, suscribiendose y dándole un like, gente Vale 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 Oye, si, si, gracias, gracias, pasado mañana o mañana hacemos directo quieres Porque mañana también voy a hacer con el Antonio con el cura y todo eso y después tengo que hacer con el mate y con el Tony y después voy a hacer contigo, ¿sabes? vamos gente, vamos gente suscribiéndose al Antonio Tony mañana me parece que voy a hacer directo con el Antonio dale dale ¿te da igual? sí calla el Antonio y el curai, ¿viste? esos dos los conocen el Antonio y el curai el otro no lo conocen ah bueno el curai es el amigo del Antonio el Antonio ya lo conoce quieren participar en el sorteo ya vamos gente, vamos pero el sorteo ya está en curso ya no pueden participar sí, 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 ya el sorteo está en curso pero si ayudan a llegar a los 150 suscriptores gente, voy a hacer otro sorteo vamos gente vamos gente, suscribiéndose y dándole a like gente, vamos, vamos que si llegamos a los 200 gente, voy a regalar un skin un skin 800 pavos y si llegamos a los 300 una de 1200 y si llegamos a los 400 una de 2000 así que inviten a su mamá su papá al tío a la tía al abuelo al perro y si no tienen perro comprense uno le hacen clases justo y también los invitan gente, vamos vamos gente vamos 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 la utilidad es el mensaje que te mande por insta vamos gente vamos 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 suscribiendo y dándole a like Jesús centro gente vamos gente vamos 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 gente gente vamos suscribiendo y dándole a like gente vamos 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 que te viene este sorteo te viene este sorteo te va a anunciar el ganador te va a anunciar el ganador gente vamos 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 ya la util abre 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 pon un público para que se una la gente antes de que esto de aquí se vaya se vaya para el carajo a ¡Loudy! 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 Estoy elucidando la like gente para que puedan participar, para participar, para participar, para entrar en la piscina. Vamos gente, vamos gente, vamos, 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 vamos. ¡Loudy! ¿Me escuchas, Loudy? ¡Loudy! 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 Aquí voy a poner el regalo del... ...el ganador. ¡Loudy! 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 ¡Toni! ¡Toni! ¡Ya estoy! ¡Ay! ¡WTF! ¡Este ruido! ¡Toni! ¡Toni! ¿Qué pasó, Lauti? ¡Vamos, gente! ¡Ve! Este es el premio del ganador, gente. El sorteo por los 100 suscriptores. ¡Ah! ¡No! ¡Dale! ¡Que se muestre! Se invita rápido a Lauti, este, Joshua. Que es para... para invitar a más gente. Dale, si no se quiere, no se quiere un niño, Lauti, bótalo. ¡Ah! Lo vas a agarrar. Dale, dale. Vamos, gente. Suscribiendo y dándole a la gente. Yo solo puedo coger mi Instagram. Tengo alimento ahí pegado. ¡Pegada de cosas! ¡Dale, bro! ¡No hay problema! ¡Oye! ¡Toni! 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 Dime, Lauti, dime. ¿Qué pasó? Eh... Sácate el micro. Sácate el micro, en serio. Hay un ruido. Hay un cepillo, casi. Así. Arreglate el micro, Aldi. Ahí, Lauti. Ahí. Ahí, Lauti. Ahí está bien. Vamos, gente. Suscribiendo y dándole a like, gente. Vamos. ¡No tires eso! ¡No tires eso! ¡No tires eso! ¡No tires eso! Vamos, gente. Suscribiendo y dándole a like, gente. Vamos, vamos. Ya está, Lauti. Ya. No se escucha el ruido. ¿Está bien? Ya. Se escucha el ruido. Toni. Oye, Toni, Toni, Toni. Se escucha muy mal. Se escucha. Pero muy mal, Toni. Ve. Toni, ve a mi grupo. Se escucha, Toni. Se escucha muy mal. Aquí, Toni, Toni. No se escucha. ¡No se escucha! Sí tiene que ruido en los audífonos. ¡No se escucha! ¡No se escucha! Toni. Se escucha. Ahí, Lauti. Ah, me oigo. Ahí sí, se fue el sonido. Ahí se escucha bien, ahí se escucha bien. Se escucha, se escucha. Oye, bro. Dime, dime, dime. Se escucha, se escucha bien, Loudi, se escucha bien. Oye, bro, Rybers, ¿me escuchas? Loudi, se escucha bien ahí. Tony se te escucha muy mal. En serio. En serio, demasiado mal se te escucha. Eh, Ryber, ¿me escuchas? Ya. Eh, ¿qué? Si me escuchas. Eh, al Tony se me escucha muy mal, ¿viste? No, sí, mal. No sé qué le pasó al micro. No sé qué le pasó. Oye, yo te digo que... Espera, no le escuchas. Yo te digo que no le escuchas porque... No sé qué le escuchas. Eh, ¿qué pasa, qué pasa, Tony? A ver, ya. Mis oídos. Ah. ¿Hola? No, no, Tony, se te escucha un poco otra vez. No sé qué le escuchas. No puedo ir ni por qué. Ay, ya, ya. Ay, Tony se te escucha. ¿Qué pasa, qué pasa, Tony? No puedo ir ni por qué. ¿Qué pasa, Tony? Sí, para mí, Tony. Ah. El Tiago. Buen breve. Sigue. Ya. Ay. Tienes diez segundos, ¿vale? Aquí, aquí. Vuelve. ¿Dónde estoy yo? Tienes diez segundos. Ya. Te tiro el uno, dos, tres. Ya. Uno, dos, tres. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya. Ahí está, Antonio. Oye, yo te digo que lo silencio es al Tony porque tiene un ruido. No sé qué le pasó al auricular. ¿Lo escuchas? Eh, adelante, bien, cuídame de esto. Para que lo haga. Es que, ¿sabes qué? Hay un cómpat se te vende un puto, pero pues como no lo he explicado, eh, solo te explico, cuídame de un puto hacer de verdad. ¿Qué mierda tienen ahí? Cuídamelas. Yo las quedo. Cuídamelas, cuídamelas para cuando se cae bien. Ah, ya se las cuido. Porque si no tengo el espacio para crear armas. Dale, dale, dale. Yo te estoy cuidando la 130 y la 133. Si, si. Me voy a estar esperando. Oye, Tony, ¿me escuchas? Si, te escucho. Te escuchas mejor. No 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 te escuchas mejor. Ay, sí, fue eso. Juan, Tony, tiene un buen de radiantita. Y de rayos. Sí, ¿para qué? Nuestro truco ya no está funcionando. Sí. ¿Solución? El truco que teníamos, que tenía el Tony, ya para duplicar, ya no funciona. Ya en play es muy complicado de lo que... Ya en play es muy complicado. Nao, ¿te me escuchas ya? ¿Me escuchas bien? Nao, ¿te me escuchas ya? ¿Te me escuchas bien? ¿Qué pasa, Tony? Me escucha. Me escucha, ¿te escuchas bien? O sigue. Sigue. ¿Sigue. Sigue. A ver, espera. ¿Qué pasa, Tony? No, no, no. Oye, Tony. ¿En serio? Tony, ¿me escuchas? Tú me escuchas a mí, ¿no? Sí, tú me escuchas a mí Ve a mi directo Ve a mi directo Yo te doy silencio y quiero que veas cómo se escuche Quiero que veas cómo se escucha Yo me escucho, normal Mira, Antonio Esto es para el sorteo A ver, Lauti ¿Dónde está salida? Yo ya no puedo duplicar Así que... Lauti, ya, dime que es expulsión Yo no escucho nada Actíbalo, actíbalo Oye, mira Tony, ahí te doy silencio Para que veas cómo se escucha Dale, dale Ya Escucha, escúchame directo ¿Cómo se oye? Ya no, te doy a silencio Tony, oye, yo te... Tony, tú me estás escuchando a mí Pero yo te voy a escuchar desde tu directo Porque en serio se escucha muy mal Sí, 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 sí zy, ¿cuviví a síra? Escucha mal McMone Si, sí Veas cómo se escucha Sí, se escucha Así Vamos gente, vamos Viviendo, sirvando al like Gente, vamos Sí, sí, ya, ya Igual está en tu descripción O sea, está en mi descripción Vamos gente, tengo el equipo para poder entrar a la piscina Y tú y subele el volumen a tu micro en tu directo porque no se escucha ya Dale, ya lo subí la ulti, ya estábamos ahí Eh, sí, 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 sin a ti No te unís más, boludo Hace media hora estás ahí Uh, lo está, por expulsar el puto suyo Eh, Tony Dímelo, dígame, tú Tú me estás escuchando, ¿quieres hacer una cosa? Dime Eh, tú me llamas por Discord y nos escuchamos por ahí, por Discord Dale, dale Llámame por Discord y nos escuchamos por Discord, Dios Vamos gente, vamos gente, suscribiéndose y dándole a like 10 segundos bro 1, 2, 3, 4 Vamos gente, que el único requisito es suscribirte y darle a like gente Vamos, 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 vamos Vamos Vamos, que es silencial rey esto gente Vamos, mire, este es el regalo del sorteo gente Vamos, pero vamos, vamos, vamos El único requisito es suscribirte y darle a like gente Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos gente, suscribirte y dándole a like para que puedan pasar gente a la piscina Filtera, lo siguiente a las 3 ¿Qué es lo que vas a conseguir? No, vamos Un yıl 1999 Dile que tendrá a dar a 3 Va a ser un對不起 Y darle a like All um 2 Ancúm 5 5 Más 6 62 8 1 ¡Vamos! 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 ¡Bien GG gente! ¡Vamos! 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 Un poco de sueñito ¡Hola! ¡Hola bro! ¿Cómo estás? ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás Juan, bro? Al boss, al auto, ¿no? Listo, ya me suscribí ¿Se puede el agarrar automático? Si, si, bro, se puede, se puede ¿Qué? Si Vamos Henry, suscribiéndose y dándole like Ya me llené Dale, pa' afuera, pa' afuera, Lauti, pa' afuera Ya me llené Suscribiéndose y dándole like, es el único requisito para poder entrar a la piscina y llevarle todo lo que está hecho Es el único requisito para que puedan entrar a la piscina Es el único requisito para que puedan entrar a la piscina Son 10 segundos y ustedes pueden entrar desde el garano automático y llevarse todo lo que puedan Dime, dime ¿Cómo estás bro? ¿Cómo estás? Al de él, sí Vale Tony, sí Vale Tony, sí Vale Tony, sí Vamos gente, suscribiéndose y dándole like gente, vamos vamos Jaúl Vamos No te gusta nada Ella Bien Amal si me escuchas bro No, no me sale Si Si me escuchas Amal Ahí bro Dale, dale bro, dale, dale bro Puedes matar bro, puedes matar Haz que no me escuchen esos manes de acá arriba Amal yo dile que ya abran la piscina, que es no yo Amal Dale, entra, entra, llena, que llena yo Dale bro, Ligi, cuídate bro Vamos gente, el último requisito es suscribirse y darle like gente Con eso ustedes pueden entrar a la piscina Traer el recogedor automático y llevarse todo lo que está ahí Vamos, 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 vamos Vamos gente, suscribiéndose y dando la like gente Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos suscribiéndose dando la like vamos gente, el único requisito para poder entrar a la piscina es suscribirse darle a like, mandarme like por la invitación y yo lo acepto gente, vamos, vamos y pueden entrar a la piscina gente vamos, vamos gente, suscribiéndose y dándole like gente, y den pantalla gente den pantalla gente, vamos, vamos, vamos quitamos la foto de quien ganador del sorteo gente y si no lo decimos en el video de hoy, pues en el video de mañana gente porque estamos teniendo pequeños problemas que hay vamos gente, vamos, vamos, vamos si lo animo lo amplio y lo dejo hasta mañana el sorteo gente vamos vamos gente, suscribiéndose y dándole like gente, vamos vamos gente, suscribiéndose y dándole like gente, el único requisito para poder participar o entrar o entrar a la piscina o entrar a la piscina es suscribirse, darle like, mandarme la invitación yo los acepto, ustedes pasan, tienen 10 segundos para poder llenarse el inventario gente y como veo que no estamos mucho, todavía no estamos compreses gente pues voy a dar un día más gente para participar en el sorteo voy a estar regalando 15 de rayas vamos gente, vamos gente, suscribiéndose y dándole like, ahí está no vamos gente, vamos, vamos suscribiéndose y dándole like gente, vamos, vamos vamos gente, vamos, 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 vamos el único requisito para unirse a la piscina es suscribirse gente y darle like uy, no, 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 no vamos gente, suscribiéndose y dándole like gente, vamos, vamos dímelo Lauti, ¿qué pasó? sí, Lauti, yo no sé, yo creo que ha de ser algún bug del juego, Lauti para que no me escuche bien bueno, yo te tengo silenciado y tengo silenciado a la Antonia porque a la Antonia sí se le escucha como un aire acondicionado no, 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 ahora ya no se le escucha, creo que se fue a comer ahora chicos, todos los que están en el canal, Antonio se fue a comer, ahora sí se fue mejor, Tony, es que no sé por qué se escuchó ahí chicos, Antonio creo que se fue a comer, todos los que están en el coso de Antonio, vayan a mi canal, todos a mi canal y al canal de Tony, vamos, vamos Tony, pasa tu canal por el de Antonio no lo puedo, pásalo a tu lado, ahí te lo pasas y copialo y pásalo por el de Antonio ah, ya, porque tú no eres moderador, ¿no? no, pero ahí te lo pasas en tu canal, en su chat, mándalo ahí y pásalo por el de Antonio hola Fabricio, ¿cómo anda? Tony, eh, digo, Antonio se puede comer eh, vete, ve a mi canal ah, ya, este cacaroto está aquí como hace media hora ya vamos, reúnense chicos, lo que están todos en el canal de Antonio los que están en el canal de Antonio, vayan a mi canal todos los que están en el canal de Antonio, vayan a mi canal, que lo estoy pasando por el chat que Antonio se fue a comer, chicos Antonio se fue a comer y por eso no responde sí, Fabricio, estamos dando 10 segundos por persona ve a mi canal, suscríbete, deja tu like, suscríbete a los canales de la descripción esos son los requisitos, bro porque el Antonio se fue a comer ven, ven, Tony, sube acá arriba, no puedes vamos, gente, vamos, vamos hola Fabricio, ¿cómo estás, bro? bello llenos Fabricio, estamos dando 10 segundos con persona, pero pueden venir con agarrados temáticos, por vamos, gente, el único resultado es suscribirse y darle a like, gente suscribirse y darle a like, yo sigo con 109 suscríbete vale, me escuchas si no te suscriben, cerraremos la piscina si no te suscriben, cerraremos la piscina si, tienes rayos son, eficientes, baterías activas, algo para dar, me valen vamos, gente, vamos vamos, gente, suscribíndote y dándole a like, gente, vamos uno, dos uno, dos cuatro seis seis se se llenó afuera vamos, gente, tienen 10 segundos para poderse llenar, gente, por lo que hay en la quinta, vamos único requisito es suscribirse y darle a like, gente único requisito es suscribirse y darle a like, gente único requisito es suscribirse y darle a like, gente vamos, vamos solo una pregunta, como se pone la garra automática ah, mira, bro vas aquí, ajuste ya vas aquí, monta esto va aquí, recoger automáticamente la arma y se la activa, y todo aquí está ya vamos, gente todo lo que está en el canal de Antonio, vayan a mi canal que Antonio se fue a comer, gente, vamos y ustedes vayan al canal de la descripción vamos, gente, vamos, uniéndose, uniéndose está está la sala así llenada vamos, gente que me da el sueño que me da el sueño, que me da el sueño que me da el sueño, que me da el sueño que me da el sueño, vamos, gente, vamos hola, amigos, armas si te doy armas, bro el único requisito es suscribirse a mi canal dejarla y suscribirse a los canales de la descripción si los canales de la descripción está el de Antonio está el del Tony y el de Akuma está el de Akuma oye, Akuma si te doy armas vamos, gente, suscribiendo, y dándole a la gente oye, Akuma qué pasa, no hay no hay ¿Listo? Dale, ponte. Ahí te pongo mide. Atenta. Vamos gente, toda la gente que está en el canal de Antonio, venga, venga a mi canal porque Antonio se fue a Comella del auto. Gracias, Poli. Oye, Poli, ¿te puede unir ahora? O está jugando a tu mano. Hola. Vamos, vamos, vamos. Hola, ¿cómo estás, Rob? Bien. Bien, Rob. Pasa, pasa. Sí, voy. Estamos gente suscribiendo, sigando la lección. Te vamos. ¿Me empezará con Martín? ¿Y Tony? ¿Qué pasó a los lados? Andas mejor del reflío. Siento que ya cada vez más señores me ignoras, pero no importa. Es por el frío, ¿verdad? Serás mi reflío al favorito. No, Axel, no te ignoro, bro. Si te dije muchas gracias cuando dijiste eso, que me emocionaba. No te, no te estoy ignorando, Alex. Si yo te he dicho ya que tú eres el mejor. No te estoy ignorando. No me digas eso. No. Eh, ven. Ponte aquí. Tienes diez segundos, aquí. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Antonio, ¿qué tal? Sí, te estoyendo. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Antonio. Ya, ya, Antonio. Antonio no tiene más armas, que se va a bugear en la base. vamos gente vamos vamos suscribiéndose y dándole al like si te lo requisito te suscribiste, dale like Antonio no tienes armas y pasamos directamente gente vamos ahí ahí está Antonio no tires no no tires más armas que si no se va a bucear la piscina cuando la vas a ir cuando la vas a ir yo apoyo a mi la roya un menje de tu cara ni a tu cara aunque la habitación no tengo mucha hombre por favor hola 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 pule 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 peure te pule que a las calles de gente pues pues me duele la entrapada pues siento si te la sento En mil 7 likes, no te pases 11 horas. ¿No te pasa algo? No, no, me pasa algo, algo familia. ¿Qué pasa a ti? No, no, le estoy respondiendo al mejor moderado de alguno. Ah, estás aquí. Dani, ¿puedes donarme algo? Rayosol, Eficiente, algo de eso. Eh, Launti, ¿quién es el otro dato que tienes en la descripción, güey, que tiene 600 subs? ¿A cómo? ¿Ese? Sí. Ah, ese me, ese me ha ayudado. Hubo Rayosol, Radiantista, Trump. Ah, ¿y te da todavía o ya no? No, sí, todavía. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Luego me lo cuenta... ¿Ese man es el que duplica, casi? Sí. Sí, ese es el que duplica. ¿Pero nomás le ayudaba a una persona o qué? No, no. Ahí te di un stack de pilas antes. Ah, Jimena, que es el novio de la típica colaboración. ¿Cómo te tienes? Sí, ya sé, Axel, puedo contar contigo, pero no... ¿Hola? O sea, no quiero contar contigo. Hola, hola, hola. Quiero tenerlo yo. ¿Entiendes? Hola, Emiliano, ¿cómo andas? Bien. Bien. Quienes, encantarísima. Hola. Hola, hola. Quienes a la madura. 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 ¿Qué tal? Ahí es. Hay una locura. ¿Ya está bien por qué no hago los cafés? Soy conmigo. Ah, ¿lo puedo construir?" Con la bliver. Con la ciércita y compañía. ¿Vamos, vamos... Para ponerla todos? Tiene que ser reciente, déjame reaccionar, vamos a reaccionar ya han tenido todo un piso aquí no puedo, no tengo no me da yo no tengo algo para ver arroz rayos el batería es activa y si siente algo no, arroz eso no tengo ah ya voy a traer un piso y lo puedo de cada uno aquí tienes 10 segundos ya 1 3 4 5 6 7 8 9 10 peli no puedes jugar ahora ahi esta peli tienes que pasar el canal de pasar el canal de Tony y el de Antonio se puede claro claro vamos al canal de Tony chicos que se lo esta llevando tu me inquieto yo con los hay osea sabes yo dejo eso ya esto por un tiempo la gente se lo ya y el de 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 y bueno o despejaron 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 llenamos la mochila y llenamos la mochila hasta que quede un día y nos lo hacemos en mi baseada pero pues nos pueden estar todos nos vamos a hacer unos chillos chillos no se ay Selly quiero jugar contigo Antonio puede estar el Tony también no solo o solo no se no se no se El Antonio ya se me va a duplicar, creo. ¿A quién? A los dos. Pero... Antonio... Capaz no salga con el Tony, porque Tony es de compu. Tienes 10 segundos, bro. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Hecho. Y uno. El Antonio no tires más armas, ya. ¿Qué tiene que ser duplicado o qué tiene? El Tony duplicó, pero ya el Tricomaticio. ¿El Tricomaticio? ¿El Tricomaticio duplicado con cuatro o cinco personas? Sí, uno. Dos o cinco. ¿Como... ¿Varia gente va a saber? El Tricomaticio solo... Tres. Pero... Alex, ¿de qué quieres hablar o qué? Perdón, ¿de qué quieres hablar o qué? Yo te paso en un insta, a cuando termine mi nieto, a lo mejor, ahí dale. ¿Para qué? Ah, es en tu canal. No, pero me pusieron resumen también. No sé quiénes sean. O sea, no, no es la casa. ¿Pero quién es Alex tú? No sé quién. Alex, no sé, es un moderador. O sea, es un chico que vino a mi directo y no sé, me empezó a hablar. Empecé a hablar y me empezó a hablar bien. No. No voy a dar nada de radio ni nada. Pero creo que ya estamos haciendo un sorteo ahorita y voy a decir qué pasa mejor. No, no, no hay problema. Franco. Hostia, ¿no? No voy a dar cuentas de mañana, pues la publicamos y todo. Este... ¿Eh, Antonio? ¿Qué pasa? Mira, mira lo que te pasó está haciendo en el chat. ¿Qué pasa? Entonces si la decía Axel Bueno, ya no uso cosas de poder en punto abajo Pero si quedaba tres de menos Aquí no chidían nada No, pero de repente voy a ir Y yo no entro con el canal a ver que pasa La antifrosa es, o sea, lo regalando Vamos allá, pero los que tienen O sea, si quieres mil, creces rápido O ochocientos, o si, pero si son full packs Pero si quieres creces más rápido Ponte, ¿cómo te explico? O sea, vamos a tener material Con Fernando, ya pasaste Bueno, no se puede dos veces No se puede dos veces ¿No quieres ganar algo? Porque tú ya pasaste No, no puedes pasar No se puede pasar No se puede pasar Entonces Y eso, para que, pero, o sea, para ¿Cómo te explico? Para regalar, no se, mil trampas No son, no, mil materiales Lo que quieran por persona Sí, sí, sí Ya Para regalarme eso, o sea, la gente se va a la volada Ay, perdón No, yo no tengo No, yo no tengo Yo no tengo Chiriana Bueno, es que para que, o sea, para que volar yo, güey Ocupemos, este, durar unas, dos horas O sea, una hora Oye, esto, eh, no tengo A la mañana, eh, yo voy a tener dos en del cole, ya, voy a tener uno a las 10 y otro a las 11 Ya, y encima, a la mañana juega mi hermana A la Play Y encima de todo ¿Está más chiquita o qué? Mi hermana, no, es grande, mi hermana ¿Y tú jugas a la Play? Sí, tiene 17 ya ¿Pero juega en Fortnite? Sí Y tiene que, cada vez, de otra calle O que ya, luego, te acepto ¿Pero juega en tu cuenta o cótex? Sí, sí, juega en mi cuenta, por eso, por eso te digo Para que, para que no me invites J胞 petit, pero ¿Juga en tu cuenta? Sí, sí, juega en mi cuenta En el familiar de engines, o que barata me, hoy O que barata me equipre 2800 me salió 50, 500 pesos ¿No más? 500 pesos Ah, Marco, ¿dónde estás? Dale, Marcos, rápido, agarra las cosas ya, que te estén son Cuatro, tres, dos, uno Ay, no me dejas pulsarlo al Marcos Marcos, 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 no me dejas pulsar Si lo compras, le voy a usar el Samsung Si no, 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 no Oye, Marcos, abandona, que no puedo pulsarte No, no, nada, antes que se vio Si, ya, ya se llenó, ya se llenó y no pido abandonar No, ¿qué haces Marcos? Al, 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 que se vio, al, que se vio a la gente Marcos, no, 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 no Nada, lo voy a bloquear Abandona Ahora que suba al mundo Si ya se lleno Ya se lleno antes Te doy 3 segundos para que abandonen Auuuue La palabra mágica Ya Esa no te la sabes al mundo Auuuue Oye Como que quedan 8 para los 200 Uy sabe el sorteo que se va a venir para los 200 Mira si va a ser Vamos a ser quedados equipados Chicos vamos todos a mi canal Y al canal de Tony No se que cuida con el directo de los 200 Personas no se que la persona pasa Hola hola a todos Lo que se fijas La que se fijas ayer es que si va a necesitar Tony pasa tu canal Oye, Trey, no te podemos dar el sí, Diana, ya no tenemos. No usamos esas cosas. Bueno, gente, el único requisito es suscribirse a nuestros tres canales y ya está, gente. No, 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 no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Venga, 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 cabrón. Vamos gente, requisito de suscribirse al canal, vamos gente, y Antonio, Antonio, ¿cómo Yo creo que el wey de la travesa subió al grupo y tenía mi nombre, se lo cambio. ¿Quién? Ah, el Charlie. Ese, ese. Mira, aquí tengo que ver varios, pero pues ahí no es que va a un puro battle, y pues no sé ni qué puede configurar. Ah, bueno. Ahí tengo que ver. Vamos tres. ¿Y tú trabajas o qué? Uno, dos, tres, cuatro. No, o sea, digo, porque, chécate, si es un directo en la noche, no, ¿cómo te explico? No va a tener mucha gente, ¿sabes? Tengo que hacerlo en la tarde. Sí, sí, yo quiero hacerlo en la tarde. Porque, mira, chécate, si, yo, yo ahorita no hago esta hora, man, y tengo tres personas. Pero, en sí, si le hago una tarde, o sea, como tengo un suscriptor, o sea, de mi horario, tengo 20 personas, a veces tengo 30. Es que el problema soy yo. No es, no es, no es como. ¿Entiendes? Porque yo, eh, hago la tarde del coli, bueno, como todo el mundo tarda. ¿Sí vas allá, Antoño, Topey? Oh, no, 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 no. Se te va a sacar de nuevo. No, Fantasy. ¡Júmete rápido esta vez! Mira, sígate tú, Tony, a qué vez te conectas tú? Bueno, en hora mexicana, a las 5, o sea, ¿cómo te explico? Bueno, aquí, unas 2 horas un día que cambia la tienda, muy buena hora para hacer directo, muy buena. 1, 2, 3. En México a las 5 de la tarde, o sea, muy buena hora para hacer directo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Vamos gente mío, hola Ale, ¿cómo andas bro? Porque te digo, llego a la noche y no tengo... Y bueno, sí. Me sacó, me sacó, güey. What the fuck, me sacó, güey, pero qué pedo, güey. Viste, ayer nos pasó lo mismo. Oye, Fantasy, ¿qué te pasa, bro? ¿Quieres que te vaya a buscar a la casa? ¿Antonio? ¿Qué acaba de pasar aquí, Chabón? ¿Aló? No sé, me acabo de sacar de la partida y el Fantasy...